Altas funcionarias de Petro aparecieron en manifestaciones contra la Corte, dieron nombres. Katherine Miranda, representante de la cámara, habló con pulso y reveló que al menos dos personas cercanas al jefe de estado estuvieron en las caóticas protestas. Las manifestaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia dejaron una jornada marcada por la violencia y una amenaza directa contra la institucionalidad del país. Si bien el presidente Gustavo Petro aclaró que no se había encargado de garantizar la salida de los magistrados, desde otros frentes se cuestiona la presencia de algunos funcionarios y miembros de su gabinete en estas movilizaciones. En diálogo con pulso, Katherine Miranda, representante de la cámara, resaltó la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de lo sucedido, teniendo en cuenta que estas marchas estuvieron a pocos metros del recinto en el que estaban instalados los togados. Lastizosamente, hay unas responsabilidades que tienen que ser asumidas y principalmente por el Gobierno Nacional, porque faltan a la verdad cuando dicen que las movilizaciones no estaban permitidas para llegar a la Corte Suprema, dijo la representante. ¿Quiénes se colaron? De la misma manera, Miranda señaló que la ministra de Trabajo Gloria Ramírez y Norida Rodríguez, gerente de RTBC, acompañaron la protesta en algunos tramos. Cuando allí mismo vimos personas como la ministra de Trabajo, que estuvo acompañando la movilización de la Corte Suprema de Justicia en un momento, también funcionarios como Norida Rodríguez, que estuvo también alentando las movilizaciones, digamos para presionar a la Corte en la elección del fiscal, añadió. Desde hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro resaltó la necesidad de defender la institucionalidad y proceder con la respectiva elección de la nueva fiscal. No obstante, durante el día permaneció en silencio hasta el momento en que los ánimos se caldearon frente a la Corte. Para Miranda, el jefe de Estado debe asumir la debida responsabilidad y no echarse para atrás, luego de haber instado a sus adulones a movilizarse. Si usted alienta este tipo de movilizaciones, usted luego no puede echarse para atrás y no asumir la responsabilidad de lo que pueda asumir en este tipo de manifestaciones, puntualizó la fundamentalía.